Para borrar una actividad, debes desbloquear el reloj y presionar la rueda para entrar al registro de actividades. Gira hasta encontrar historial y presiona una vez más para seleccionar. Presiona la rueda en la actividad que quieras eliminar. Después, desliza hasta encontrar la opción borrar. Presiona una vez la rueda para seleccionar y presiona nuevamente para confirmar. Para borrar una actividad desde la aplicación, abre la aplicación y selecciona en la parte inferior tus actividades. Desliza hacia la izquierda la actividad que quieras borrar. Selecciona la opción borrar. Confirma la eliminación Y todo listo para tu siguiente registro.